Renzo, Alcaldía de Ibagué o Gobernación del Tolima, su nombre suena como uno de los firmes aspirantes más importantes a un cargo de elección popular. Juan Pablo, hay muchos amigos y amigas que están planteando el tema de la gobernación y de la Alcaldía. Yo he insistido en que lamentablemente no cuento con los recursos para hacer una aspiración al gobierno departamental. En el caso de lo que es la disputa por el poder local, lo único que podría contemplar es el tema de la Alcaldía de Ibagué. Claro que sí. ¿Es cierto que en ese tema de Alcaldía se podría frenar una eventual consulta con otros sectores progresistas de la izquierda? Porque Linda Perdomo, por ejemplo, es muy amiga de Prada, en Bogotá y ¿le cerrarían a usted el paso? Pues yo creo que aquí nos están haciendo las jugaditas de siempre. Todos ustedes saben, y lo digo con todo respeto, la concejal Linda puede que tenga el aval verde, pero ha jugado con el barretismo. Y yo creo que uno de eso tiene que ser, digamos, consistente. Más allá de cualquier diferencia política, pues uno tiene que estar en el lugar en el que quiere estar. Y ella nunca ha estado con los sectores alternativos. Ella no votó por ningún representante de la Cámara alternativo ni senador. Todos ustedes saben perfectamente con quién votó. Y lo que esperamos nosotros es que ojalá los políticos y las políticas respeten esos escenarios. Hoy este departamento, este municipio, reclama escenarios de transformación profunda, que puedan aprovechar todas las ventajas comparativas que tenemos como población, como territorio, en términos naturales, en términos hídricos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Con la firme convicción de que la alcaldía de Ibagué la vamos a enfrentar mediante una unidad de todos los sectores alternativos. Y lo digo, frente amplio por la democracia y la paz, que es la articulación del Pacto Histórico, la Alianza Verde y el Partido Liberal.